Antonio Raimondi le puso a esta ciudad la ciudad borrachera porque siempre estaban haciendo muchas fiestas en honor a la Virgen de las Mercedes ¡Estamos en Carguaz, en pleno Callejón de Guaylas! Ahora estoy en la casa de Lili, Lili Oliveri es una argentina que decidió quedarse aquí en Carguaz de establecer su casa y ahora la ha convertido realmente en un hospedaje ella va a ser mi anfitriona por todos estos días, ya luego la van a conocer nosotros siempre nos hemos llevado por el mismo camino el camino de la institucionalidad, la medicina alternativa y cómo ser mejor cada día ya nos van a estar escuchando conversar, vamos a conocer también su centro y por supuesto va a haber mucha filosofía ¡Nos estamos viendo! Bueno, ya conocemos a nuestra anfitriona, a Lili Oliveri, ella es argentina pero no solamente tiene la casa de Lili, donde vamos a estar hospedados durante todos estos días sino que ella también es terapeuta y realmente ya le voy a ir haciendo un city tour, un home tour de su centro, donde realmente ella se dedica a lo que es la medicina coreana pero también tiene mucho de ángeles Lili, muchísimas gracias, realmente estoy contenta Gracias Pamela, gracias por estar acá, gracias por venir a visitarnos y realmente es muy, muy, muy grato verte después de tantos años que nos conocemos Casi 20 Sí, así es, casi 20 años Ahora, la gran pregunta es, ¿qué hace una argentina en Carhuaz? Sanar Así es Sanar y sanarme Y es una tierra bendita Sí, es hermoso, es hermoso Tengo la suerte de poderte decir que esta es mi tierra por elección Uno no elige dónde nace Así es Pero sí elige dónde vivir o dónde morir Y esta es mi tierra por elección Es donde yo quiero sanar gente, cuidar gente Y este, el día de mañana morirme Acá, este es mi sitio Mira, ya escogiste quedarte aquí para siempre Y sí, uno nunca tiene que decir para siempre Porque viste que el de ayer pasó El ayer, el pasado no está, fue El mañana nunca llega Porque siempre corremos detrás de un mañana De una situación Y si nos esperanzamos en que mañana empiezo a hacer esto Mañana voy a estudiar Mañana, 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 mañana Nunca llega Entonces el hoy es lo que nos tiene que conectar Con el ahora, con el presente Con el momento en el cual podemos decir Estoy anclada con los pies en la tierra Dispuesta a vivir el hoy El aquí y el ahora Así es Ese es el problema, ¿no? A veces nosotros nos quedamos 10, 15 años atrás O nos vamos para adelante Sí Y no estamos realmente disfrutando De todas las maravillas Claro Y estamos tan preocupados De tener que hacer las cosas que dicen Mañana voy a hacer esto O mañana O mañana voy a ir a visitar No, no dejes para mañana Hoy hace las cosas Hoy entregá Hoy da Hoy amá Hoy viví Hoy creá No, es que después nos arrepentimos Sí Sí Ay Porque claro Lo que se dice, ¿no? Que después cuando se pierde Es cuando uno lo valora Así es A veces no estamos valorando Que tenemos a la mamá Al papá Al esposo A los hijos Por estar Así es Atolondrados Y preocupados Y preocupados Claro Pero como ¿Quién dijo? Creo que fue Creo que fue Un pensador que dijo No es que preocuparse Sino Ocuparse De esas cosas Entonces eso es lo que nos Nos tiene que ayudar A esta situación Si nosotros vivimos estresados En este caso Con esta situación Que estamos teniendo De la pandemia Y todo el tiempo Estamos Diziendo Me puedo morir Ay, Dios Ah, ah No Hagámosnos cargo De las cosas Ok Me cuido Uso mascarilla Uso careta Si voy a un sitio Me limpio las manos O el alcohol Me desinfecto Pero no vivo Estresado No, no O sea Yo conozco personas Que frenaron su vida Se quedaron En el momento En el día Y en la situación En la cual Dijeron Tiene que encerrarse Y esta persona Estas personas Se encerraron Y se quedaron Detenidas en el tiempo Pero, Lili ¿Cuánto también Influyó El tema De las cosas De las noticias? Sí, claro Porque yo me acuerdo Porque de día Estaban las noticias Y había una foto Si grandota Donde estaba Ese corona ¿No? El virus Y ya está Y te lo metían Y te lo metían Todo el día Y las noticias Te lo padeaban ¿Por qué no pensás Que existe Un manejo De noticias Que son Para Por supuesto Para meternos Miedo Por supuesto O sea Para que nosotros No sigamos siendo vivos Claro Para que nosotros No podamos Como con delitos Claro No podamos tener La iniciativa De poder decir Nada A mí no me vas a influenciar Porque Mira Una cosa es ser necio Torpe Terco Y decir No me vas a tener mascarilla Voy a ir por la vida Entonces ya Voy alegremente Contagiándome Y contagiando No Seamos empáticos Pongamos unos 5 minutos En los zapatos del otro Yo tuve Covid hace 6 meses Como me venía cuidando Porque estaba tomando Me estaba haciendo acupuntura Para elevarme El sistema inmunológico Me estaba tomando vitamina C En grandes dosis Después Fijaba la vitamina D En mi cuerpo Mediante la toma de sol Toma de sol De sol concientizada Que son 10-15 minutos En el área del vientre Porque ahí están Todos los órganos internos Que manejan el cuerpo Entonces Soleaba 15 minutos O sea Me agarrabas Ah si, si Te descapas No necesitas Te subiste el pelo Te bajas un poco el pantalón Pones tu pancita al sol 10-15 minutos Y esos 10-15 minutos Ah, y otra cosa tampoco No usar sombrero 10-15 minutos ¿Por qué? Porque por el lado de la cabeza Activamos nuestra glándula pineal Nuestra hipófisis Con el sol Y el diente El sol que nos cae directamente No a través de la ropa Sino directamente Hace que todos nuestros órganos Se nutran De esos rayos solares Que son tan benéficos Yo no estoy hablando Ojo Porque nunca va a faltar Viste Si vas a publicar esta entrevista De repente Nunca va a faltar Viste Que barbaridad Como esta mujer dice Que nos expongamos al sol Y corramos No, no 10 minutos A 15 minutos Es la mejor terapia Que podes tener Para fijar la vitamina D Y para iluminar Tus chakras Tus centros energéticos Entonces ¿Qué es lo que logras con esto? Que todo se armonice Y si tenés la posibilidad De poder estar descalzo Los pies Sin medias Apoyados en el pastito Entonces mi pancita al sol Mi cara De repente me la tapo Con un perverito blanco Con una casita Algo finito Pero mi cráneo Pero mi cráneo Descubierto Para que mis glándulas Se armonicen Y estoy haciendo una salud Es una manera también De conectarte con la naturaleza Ah, bueno, sí Y elevar tu Y elevar tu cerebro Si vamos a hablar de naturaleza Entonces estás vos Con todo lo que hacés Que te pasás La vida oliendo plantitas Y metiendo la nariz Y tocando todas las plantitas Y florcitas Que te encontrás en el camino Pero es que realmente Todo este contacto con la naturaleza Es elevar nuestra vibración Así es Elevamos vibración Estamos más conectados espiritualmente Porque, Lili Para mí Lo más importante Es estar bien espiritualmente Sí, claro Si estás bien espiritualmente Todo lo demás Claro que hay situaciones Donde nos desequilibra Y nos desarmoniza Sí Pero está Está En uno El tener dos actitudes Yo acepto que estoy desequilibrada Que estoy desarmonizada Y me sumerjo En ese desequilibrio En esa desarmonía Con Mis lágrimas Mi baja autoestima Mi falta de optimismo O Tomo al toro por las astas Y decido No Yo no voy a vibrar bajo Yo no me voy a deprimir Porque estuve en duelo Perdí un familiar Me separé Me divorcié Tengo una separación horrorosa Tuve una pérdida familiar Muy impactante No, 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 no Ok Necesito mi tiempo Necesito mi duelo Pero Soy absolutamente Consciente Que El uso Que yo le dé A mi frecuencia De vibración Es lo más importante Y tú crees que Todas estas situaciones Que nos pueden ir pasando Pueden ser parte De un plan Divino Pueden ser parte De un aprendizaje Porque a veces Estas situaciones dolorosas Nos hacen crecer Ah, por supuesto Es que todo Todo Golpe En la vida Por ejemplo Este tema de la pandemia Tenemos que haber aprendido algo Yo aprendí realmente También por situaciones personales Que No tenemos el control de nada Dini No, no tenemos el control Y no sabemos Lo que puede pasar mañana No Nos podemos Nos podemos dormir hoy día Y mañana no me dice Lo más duro que puede pasar Pavela Es el asunto De que Por ejemplo Con la pandemia Se nos frenó Todo el impulso Que teníamos ¿No es cierto? Ahora Se presentaron situaciones Que pueden ser Agradables O situaciones Que pueden ser desagradables Ejemplo Soy una pareja joven Tenemos Sobre los 30 años Tenemos hijos chicos Los dos Nos va bien En nuestros trabajos Somos relativamente exitosos Este Los chicos Se están criando En la casa Tenemos una persona Que nos ¿Tú crees que puedes Prender la luz? Porque creo que a lo mejor Está Sí Disculpa Ya Este Somos personas Que tenemos una persona Que nos Crea A los chicos ¿No? Entonces Fantástico Y de repente Se frenó la vida Se acabó la vida Y Tenemos que Sentarnos a esperar ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Esperamos Eh Están pacientes Por favor Un ratito Terminamos la entrevista Y lo entiendo Estamos en En esta situación Nos encierran Y de repente Descubrimos que Marín y mujer No se pueden ni ver Porque hace años Que cada uno Está haciendo su vida Y no Perderon conexión Los chicos Ay qué horror Qué insoportables Que son Menos mal Que me los cría Este La empleada Mi suegra O no Ahora me tengo que hacer cargo yo De los chicos De la casa Y todo lo que No hice los últimos años Y de repente Pasan dos cosas O te conectas Y tenés una armonía buena Y se descubren Todos Entre todos O se separan Porque no queda otra situación Más Que El asumir Lo que te está pasando En este momento Oye Vamos a tener que dejar de filosofar Así nosotros conversamos Esa conversación Es una conversación normal Entre nosotras Sí, así es Pero ahora tiene que ser Bueno, vamos a empezar a atender Entonces Gracias por la entrevista Yo me voy a dar una vuelta Por carruazo Miren la decoración Gabriela Va a ser mi modelo hoy día Cuéntanos Dónde estamos ahorita Ahora estamos en la terraza De donde estamos Está la casa de Lili Es parte de la casa de Lili Pero a la vez También viene el salón Del restaurante Acá A los chicos que están en su reino qué tal hola bueno si se presentan cada uno y nos cuentan a dónde hemos ingresado bueno yo soy jonathan yo soy abril de argentina somos y aquí es has ingresado a la cocina la cocina exterior donde tenemos el horno nosotros acá en el perú le llevamos horno tradicional este es un clásico a miren es un clásico y aquí hacen las pizzas las pizzas y dime y aquí eso lo que te iba a decir esta es la leña y salen ya ustedes mismos la corta ya tenemos más de afuera y aquí tenemos la preparación de la masa que se está elevando a ver un poquito nuevamente para porque ahí está a este va a ser lo que van a ser después la pizza lo que va a ser después de la pizza se tira en moldes para luego precocinarla con pintadas con salsa y cuéntenme aquí ustedes tienen la casa de las pizzas dentro de la casa de lily a qué hora atienden qué pizzas tenemos en la casa en general es el recreo de la casa de lily donde hay hospedaje restaurant y bueno nosotros abrimos todos los días de 5 a 8 y media de la noche a veces los tenemos un poquitito más y los días sábado y domingo inclusive al mediodía abrimos y que hacen dos argentinos de qué parte argentina son ustedes ya este la provincia de misiones ya y yo soy de la provincia de buenos aires y qué tal carguas el clima la gente es un clima único porque al estar entre montañas se crea como un microclima y aparte que aquí está súper están súper ubicados y acá es muy tranquilo es un lugar muy hermoso es más a la gente le gusta venir acá porque por ese hecho de que es muy tranquilo un poco alejado de lo que es el centro y está en un callejón de guaylas todo bien todo está a mano de la ruta y también la gente que pasa por acá que es el barrio suele entrar o preguntar o ya nos hicimos varios clientes de acá de este barrio mismo yo creo que en la noche si te voy a dar una vueltita para verlos así ya porque ahorita como ustedes dicen en la mañana están ordenando todo lo quería de la noche ordenando ya las pastas pero en la noche en pleno lo quería aquí voy a estar de regreso entonces nos vemos más tarde gracias